Te confirma el encuentro entre Melissa Paredes, Aleventuro y el Gato Cuba, salieron más fotografías. Todo vale por el bien de su hija, luego de haber sido alejados de su única pequeña, Melissa Paredes y el Gato Cuba parecen estar intentando llevar la fiesta en paz y se dejan ver en público con la nueva pareja del futbolista sin peleas ni rencores. En los avances de Amor y Fuego se dejó ver a una familia feliz, siendo la mayor beneficiada la pequeña hija que tienen en común, quien por la pelea de sus padres tuvo que ser separada de sus dos papás por tres meses, viviendo tan solo con su abuela, causando preocupación en los seguidores del caso. Melissa Paredes compara a Sonpai con el El Gato Cuba, el machismo en este país es abismal, Melissa Paredes continúa dando de qué hablar tras su regreso a la televisión como una de las participantes del gran show. La actriz apareció en la segunda gala dispuesta a hablar de todo e incluso de su expareja, Rodrigo Cuba. Nosotras mismas somos las que nos damos con palo y eso debería cambiar. Sin duda alguna, el machismo es abismal en el Perú. Mi Ampai duró nueve meses y el de él solamente sonó dos días, comentó Melissa Paredes en la pista de Gisela para el cárcel. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.